Hola, muchísimas gracias por estar en una nueva lección de psicología conmigo. En esta ocasión voy a hablarte de algo que es súper importante para que tengas unas buenas habilidades sociales y una buena autoestima. Se llama la técnica del reencuadre. Rencuadre, para que me entiendas, es cambiar el foco de atención y cambiar el marco que tienes. Imagínate, por ejemplo, una foto de un paisaje en donde te puedes fijar en algo muy concreto, muy específico, puedes fijarte en un plano un poco mayor o incluso puedes fijarte en otra parte diferente de ese paisaje. Cuando esto logramos hacerlo con la manera que nosotros tenemos de mirar las situaciones que nos pasan, conseguimos cambiar el foco de atención de algo que nos genera emociones negativas por algo que nos genera emociones negativas en menor grado, si lo vemos desde una perspectiva más amplia, o incluso algo que no nos genera emociones negativas en absoluto, esa misma situación, si cambiamos nuestro foco de atención para otra perspectiva diferente. Por ejemplo, imagínate que te vas de vacaciones y has perdido el tren para cambiar de una ciudad a otra. Y eso hace que tengas que esperar tres horas más en la estación de tren, esperando a que salga el siguiente tren. ¿Vale? Posibilidades que tienen las personas en esta situación, pues frustrarse, cabrearse, darle patadas a la maleta, enojarse, ¿vale? El reencuadre podría ser entender que esa situación no es ni positiva ni negativa, como son todas las situaciones en la vida, según esta filosofía, las cosas no tienen etiquetas, las cosas son neutras, las situaciones son neutras. Entonces, si esa situación en concreto tú la entiendes que es neutra, puedes dedicar ese tiempo, por ejemplo, a cosas que hace mucho que deseas hacer, como terminar ese libro que llevas contigo en tus vacaciones, como llamar a algún amigo o alguna amiga que hace muchísimo tiempo que no hablas con él o con ella. Entonces, reencuadrar significa cambiar el foco de atención, cambiar el marco de atención para otra perspectiva muchísimo más útil para ti. ¿Vale? Las cosas no son ni negativas ni positivas. Quizás conozcas esa historia que dice que un hombre tenía un caballo y ese caballo era el único método que tenía para arar los campos, las tierras que tenía. Un buen día el caballo se escapó a las montañas y la gente del poblado vino a casa del vecino y le dijo ¡Ay, qué mala suerte tienes que se te ha escapado el caballo! Y el vecino decía, bueno, mala suerte, buena suerte, quién sabe, ¿no? Al cabo de unos días el caballo regresó a casa de este vecino acompañado de cuatro yeguas salvajes. Entonces vinieron los vecinos y le dijeron ¡Ay, qué buena suerte tienes que ahora ya tienes varios animales para tirar de tu arado y puedes arar mejor y más rápido los campos! Y este señor le dijo, bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al cabo de muy pocos días el hijo de este señor, de este agricultor, tratando de tomar una de esas yeguas salvajes, se cayó de ella y rompió una pierna. Entonces vinieron los vecinos y le dijeron ¡Ay, qué mala suerte tienes que tu hijo se ha roto una pierna! Y este vecino dijo, bueno, mala suerte, buena suerte, quién sabe. Al cabo de otros pocos días vino el ejército a esa aldea y se llevó a todos los jóvenes de la aldea para ir a luchar al frente de batalla. Se los llevó a todos menos al joven que tenía la pierna rota. Entonces vinieron los vecinos y le dijeron ¡Ay, qué buena suerte tienes que tu hijo no ha tenido que ir a luchar al frente de batalla! Y este vecino dijo, bueno, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Es decir, las situaciones no son ni positivas ni negativas, pero tu cabeza, tu cerebro, tiene esa mala costumbre de ponerle etiquetas a todo. Esto es bueno, esto es malo, esto es todo es bueno, esto es malo. El reencuadre consiste en ser consciente de que tú voluntariamente puedes cambiar el marco, el foco de atención, ¿vale? Imagínate que tienes delante a un coche y que vas por una de las calles donde vives y el coche de delante se te para de golpe, ¿vale? Si te surge la emoción de negativa estúpido porque te paras ahí, no ves que llego tarde y tal, te pondrás a tocar el claxon, ¿vale? Porque es como algo que hace alguien para hacerte daño, si cambias el reencuadre puedes pensar que tú eso, pues lo has hecho también en algunas ocasiones, estás parado de golpe, pues quizás para que se baje alguien, quizás porque el coche de delante va a salir y tú estás buscando un sitio para aparcar, con lo cual has encontrado un sitio para aparcar, ¿vale? El reencuadre ahí implica ponte en la mente de quién va adelante y piensa qué le puede estar pasando por la cabeza. Eso actúa sobre tus propias emociones. Me gusta mucho una autora que se llama Louise Hay, una escritora norteamericana, porque pone un ejemplo súper exquisito de reencuadre. Ella habla en sus libros, en uno de sus libros, de la gente que se pasa toda la vida odiando a algún familiar, por ejemplo, a sus padres, ¿no? Dice, pues, mis padres nunca me han querido, mis padres nunca me han tratado con cariño, mis padres siempre me... Luis Hay lo que dice en ese libro, de una manera muy chula de reencuadrar la situación, ella dice, las personas somos como almas, antes de nacer, como almas que van flotando por el universo, y el universo es el encargado de que nosotros nos desarrollemos personalmente, crezamos. Ella habla de algo que tiene que ver quizás con la reencarnación, de que vamos evolucionando como almas. Y fuera de esos matices quizás más filosóficos, nos quedamos con que, dice, somos almas que vamos por el universo buscando quiénes son los mejores padres con los que podemos nacer para aprender cosas de ellos. Y a veces las cosas que tenemos que aprender nos las enseñan de esa manera, ¿no? Quizás decimos, bueno, es que mi padre no tiene nada de paciencia, o es que mi madre no me da cariño, es que mi... bueno, otro familiar me hace esto, ¿vale? Luis Hei dice, somos almas que vamos flotando por el universo, y los padres perfectos para que aprendamos algo es donde al final nacemos, para desarrollar eso. Y al final, esa familia de la que lo vamos a aprender, quizás nos lo está enseñando con un comportamiento que nosotros interpretamos como muy inadecuado. Pero gracias a poder observar eso desde fuera, decimos, caramba, mi padre se comporta así hacia mí, o mi madre se comporta así hacia mí, para que yo aprenda esto en concreto, ¿vale? Entonces, ve el comportamiento inicialmente negativo de otra persona como un factor de desarrollo que te ayuda, según Luis Hei, a vida tras vida ir desarrollando tu alma en un proceso de crecimiento. Esto, en definitiva, es un enfoque de ver una dificultad o algo que se entiende como negativo, como un proceso de aprendizaje. Bueno, cuando yo monté la primera empresa en Santiago, bueno, al cabo de muy poco tiempo la tuve que cerrar. La cosa, bueno, no progresaba adecuadamente. Uno de los motivos fundamentales era que en ese momento, con 23 años que yo tenía entonces, no conocía para nada lo que era la delegación. La delegación hoy en día sé que es un factor fundamental en cualquier director, en cualquier gestor de equipos de trabajo. Entonces, acababa de meterme en el mundo de los negocios y lo desconocía. Entonces, quizás en aquel momento hubiera sido muy negativo para mí el centrarme en no lo he conseguido, quería salir adelante con una empresa que ha fracasado. Si aprovecho este reencuadre, puedo pensar, ¿de qué me sirve esto? ¿De qué me ha servido? Me ha servido fundamentalmente para aprender algo que yo no conocía, la importancia que tiene la delegación. Hoy en día, en mi trabajo, trato con mi equipo de delegar de la manera mejor posible, ¿vale? Hay otras cosas que todavía no hago bien, esa quizás no la hago todo lo bien que podría, pero sí que es verdad que la hago muchísimo mejor que antes de ese primer fracaso. El reencuadre implica ver las situaciones difíciles como, ¿qué puedo aprender de esto? ¿O para qué me puede servir esto? Incluso hay algunos libros de psicología que te hablan de que cosas muy dramáticas inicialmente, o que se pueden percibir como dramáticas, como el diagnóstico de una enfermedad crónica, le sirve a las personas para darse cuenta que, a partir del momento del diagnóstico de esa enfermedad crónica, dicen algunas personas, han empezado a vivir de verdad o han empezado a darle de verdad significado a su vida o sentido a su vida, ¿vale? Esto quizás lo hayas visto en algunos vídeos de internet, en algunos libros, es decir, me diagnosticaron esto en concreto y a partir de ahí empecé a aprovechar de verdad la vida, ¿no? Esto no lo tomo como algo tremendamente negativo, sino que busco el reencuadre positivo a algo que no puedo cambiar, que no tengo forma de alterar bajo mi voluntad, ¿lo veis, no? Entonces, es como una manera diferente de pensar sobre una situación en concreto. Habréis leído y escuchado centenares de veces que Edison trató de hacer la bombilla unas dos mil veces fracasando y él decía que no había fracasado dos mil veces, sino que había aprendido dos mil maneras en las que no se puede hacer una bombilla antes de finalmente conseguir realizar ese invento que hoy tú tienes en casa seguramente, ¿vale? Entonces, hemos hablado de diferentes formas de enfocar o de reenfocar, reencuadrar. Te animo a que las situaciones que tienes hoy en día en tu vida, que trates de pensar cómo se podrían reencuadrar, sobre todo aquellas que te generan emociones negativas, que influyen negativamente en cómo te sientes. Pues, por ejemplo, me has quedado con un amigo y no aparece, te da plantón, tú estás esperando en esa cafetería en la que estabas, pues, habías quedado con esa persona y no aparece. Te irás a llamar a esa persona y esa persona te dice que se ha olvidado, ¿no? Que se ha olvidado, que no... bueno, se le ha pasado, ¿no? Claro, los primeros pensamientos que se te vienen a la cabeza, tú lo sabes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Cuando alguien te da plantón y dices, se le ha pasado, uff, es que ni me acordaba que había quedado contigo. Bueno, probablemente lo primero que se te viene a la cabeza, como eso te daña el ego, es, no te importo lo suficiente, si te importara lo suficiente te habrías acordado que has quedado conmigo, no me aprecias lo suficiente, bueno, algo que te ataca el ego, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un buen ejemplo de, tengo que hacer un reencuadre aquí. ¿Cómo podrías hacer un reencuadre? Bueno, pues quizás plantearte, bueno, me han dado plantón, ahora tengo pues una hora o dos horas por delante en donde, pues de partida no sabría qué hacer, pero voy a tratar de aprovecharlas de una manera que me sirva, ¿vale? Ya sea con cosas que no has podido hacer en otro momento, pues si llevas un libro contigo, pues es buena oportunidad, pero incluso podrías ir un poquito más allá y pensar, si lo que me está sucediendo ahora a mí es que no me siento querido, quizás haga falta que yo refuerce mis vínculos de amistad ahora para que las personas que me rodean, pues me muestren un poco más su cercanía hacia mí, porque a lo mejor lo que está generando el entorno con este plantón es que yo no estoy haciendo sentir a mis amigos, pues que estoy cerca de ellos, que les presto también la atención para que luego esa atención también se me venga de vuelta, ¿no? Entonces, en esa hora o dos horas que tienes por delante, con ese reencuadre, puedes pensar, mira, magnífico que no vengas, no solo digas a esa persona, no es necesario, pero puedes pensar, magnífico que no vengas, porque así voy a tener tiempo para llamar a esta otra persona, a esta otra persona, a esta otra persona, que son personas de tu entorno, que quieres, que habéis compartido un montón de situaciones agradables a lo largo de vuestra vida, pero que tú sabes que entras en contacto con ellas con baja frecuencia, pues es ahí, utilizando el reencuadre, cuando puedes aprovecharte y utilizar ese tiempo para ello, ¿vale? Bueno, espero que te haya gustado esta explicación de la técnica del reencuadre, desde mi punto de vista es de las técnicas que definen a las personas más sanas psicológicamente, entonces te animo a investigar un poquito más por internet sobre ella, a practicar, a aplicártela, y a darte cuenta cuando la estás aplicando en tu día a día, cuanto más frecuencia utilices, mejor te irá, ¿vale? Para finalizar el vídeo te voy a dar un truquito que leí en un libro de Eduardo Jaurigui, que se llama Alta diversión, los beneficios del humor en el trabajo, que te recomiendo, es un buen libro, y él dice, él habla de la técnica afortunadamente, le llama así, la técnica afortunadamente, y plantea, bueno, es una técnica para hacer reencuadre, eso yo por lo menos lo entiendo así, plantea que en una situación que puedas interpretar como negativa, en esa situación para hacer el reencuadre, pon afortunadamente, ¿por qué? y trata de determinar la situación de manera que eso que parece negativo realmente sea algo positivo, ¿vale? Por ejemplo, vas por la carretera y se te pincha el coche, ¿vale? Aparte es un coche nuevo, no contabas con que se te iba a pinchar, tiene poco años, es la primera vez que se te pincha, situación que le nace a la gente cuando le pasa algo inesperado, que no contaba con ello, y que no es, que no parece que sea muy positivo, ¿no? Aunque como decíamos antes, las cosas no son positivas y negativas, se te pincha el coche, la primera emoción que le sale a la gente es, ¡ah, mierda, ya, qué fastidio, ¿vale? Reencuadre con la técnica de Eduardo Jauregui, sería, afortunadamente, ¿por qué? ¿Cómo podría terminar eso? Se me ha pinchado el coche, afortunadamente, ¿por qué? Bueno, porque así voy a aprender cómo se cambia la rueda de este coche nuevo, porque no sabía ni dónde estaba el gato, ni dónde estaba la rueda de repuesto, y este percance me va a permitir saber cómo tengo que hacer todo ese proceso, por si luego en otra situación, pues me encuentro con más prisa, pues mira, ahora afortunadamente no tengo prisa, puedo dedicar más tiempo a ello, pero en otra situación a lo mejor tengo más prisa, y no me puedo parar a pensar dónde está el gato, dónde está esto, ahora mismo tengo tiempo para aprender cómo se hace todo, y esta situación me ha venido para que yo lo consiga, ¿no? Bueno, practica entonces con esta técnica, afortunadamente, en tu día a día, y ya sabes, deja algún comentario por debajo del vídeo, si encuentras algún sitio para comentar, yo leo todos los comentarios de los vídeos, entonces será un gusto escuchar o leer tus comentarios, si te ha gustado, dale a like, así se comparte con otras personas, y pulsa el botón compartir para que otras personas puedan aprender un poquito más del reencuadre y conocerlo para aplicarlo en su vida personal. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!